La compañía United Airlines pone en marcha medidas para asegurar que sus pasajeros no corran riesgos en sus aviones. Una vez registrados en sus vuelos, los pasajeros deberán confirmar que no han sido diagnosticados con COVID-19 en los últimos 21 días y que no han tenido síntomas de esta enfermedad como tos, fiebre, dolores de garganta o musculares en las dos semanas previas a su viaje. Las principales líneas aéreas aquí en Estados Unidos, incluida United, exigen a los usuarios que usen mascarillas cuando se encuentren al interior de sus aeronaves.